Música Bienvenidos a Mundo de Cachi Bienvenidos al Mundio de Cachi Buenas tardes chicos y chicas Pues esta tarde está El tiempo aquí malamente Está lloviendo toda la tarde Hemos tenido ayer también cayendo agua Todo el día por la noche Y aquí está de toda la tarde estuvo lloviendo Bueno, pues aquí os vengo Con unas pequeñas completas de dos sitios He estado en el Marimundo Y en el Mercadona Mirad, en Marimundo he comprado Me he gastado 13,84 Aquí está Voy a decir lo que he comprado He comprado Solo productos de limpieza Chicas, mirad He comprado esta botella de Nori Para lavar la ropa delicada A mano Y la ropa de diario así Que está menos sucia La lavo con el lucir Y esta es para la ropa más delicada Para los pijamas Que me gusta a mí tratarlos bien Por el hecho de este Del borreguito Y también para la ropa de diario Por ejemplo, esta blusa que llevo yo Que es muy bonita Le pongo de esto, eh Bueno, pues este me ha costado Este es carico, eh Vale 5 5,85 Es carito, eh Pero bueno Tiene para un montón de tiempo Huele muy bien, eh Mirad Yo le pongo, chicas, dos tapones A la lavadura Huele muy bien, muy bien Le pongo la lavadura llena Y le pongo dos tapones Bueno ¿Qué más? El pato este Por cuarto de baño Gel con lejía Este me ha costado 1,89 Este quita grasas Sash Este me ha costado 3,30 Eh Pone Sin aclarado Estas chicas No tenéis que aclarar nada Solamente se los pulverizáis A la encimera de la cocina Y a las puertas de los armarios Le pasáis la galleta humedecida Y secáis Y se os quedan Las puertas de los armarios Con un brillo precioso, eh Es que se los vi el otro día A Nicole y su mundo Que ella limpió su cocina Con este producto Y digo Ah, pues lo voy a comprar Y voy a probar A ver a mí Como se me quedan Los azulejos Que yo limpie también Los azulejos de mi baño Bueno, pues este para la cocina He comprado uno para el baño también Mirad Este es del baño Que es verde Sin aclarado también Este lo que tenéis que hacer Es pulverizar por todos los filajos del baño Lo dejáis actuar 5 o 10 minutos Y luego, pues lo que hacéis es Secar Con papel o con un paño Va muy bien también Luego tengo otro que es multiuso Que es de naranja Aroma pomelo Y sándalo Que este, pues supongo que va a dar para todo Aquí lo pone para que vale Pues vale para la pantalla de los ordenadores Para el coche Que lo he comprado para el coche también, eh Pues que tengo que limpiar mi coche por dentro Y entonces, pues lo he comprado para el coche también Para la mesa de cristal O sea, es multiusos Este vale para todo Aquí lo pone Pulverizar sobre la superficie Y limpiar con papel O con un paño seco De algodón Eh, hasta obtener brillo Y un resultado Dice que da buenos resultados Y son multiusos Vale para todo Bueno, es muy eficaz este producto Este producto Lo aconsejo chile Que lo compréis Y esto dura un montón, eh Porque esto se pone muy poco, eh Se pone dos veces Uno y dos Dos y ya está, eh Dos pulverizaciones ¿Qué más? Este amoníaco perfumado Este me ha costado Bueno, el sas y ese baño Me ha costado un 80 Este amoníaco me ha costado un euro Y esta energía vial Con detergente De un litro y medio Esta me ha costado un euro También Un euro Y mirad chicas Y mirad chicas Que baratitos me han costado Los productos estos De Del sas, eh Todos estos Todos estos Me han costado Eh El de baño El de baño 3,30 El otro de cocina Me ha costado 2,25 El de baño 3,25 Y el pato 1,89 Y el otro de los cristales 1,80 Bueno Pues estos son los de la limpieza Ahora vamos a pasar a las compitas del Mercadona En el Mercadona chica Me he gastado 55,87 Que el otro día también fui Me gasté 40 euros, eh Pues esta vez me he gastado 55,87 Bueno, pues he comprado Esta garrafa de agua Chicas que no la puedo levantar Porque pesa un montón De sierra de seguro Esta costada es de 8 litros Vale 75 céntimos Muy baratito Estas pantas de naranja 2, 2 euros Una botella de aceite virgen extra Este me ha costado 3,99 Chicas El aceite está caro, eh 3,99 Un saco de patatas Chicas Que lo tengo aquí Que no puedo levantar Que es de 5 kilos 3,99 Un saco de patatas De 5 kilos Al 3,99 Eh Que más Este ambientador De ropa limpia Que huele muy bien Este 1,29 Lo voy a tomar aquí Con los productos de limpieza Este paquítico de sabilletas 92 céntimos Mirad chicas Es que huevos más hermosos Llevan 24 huevos Estos me han costado A 92 céntimos Es que quiero hacer mañana Una ensaladilla Con patatas Y todo eso Y entonces Me llevo una grande Porque es que yo gasto muchos huevos Bueno Bueno Paran por aquí los huevos Que no se rompan Que más Este Estos fileticos de pollo 3,21 Lo voy a meter congelador Chicas Que si no se me va a descongelar Voy a meterlo por aquí Si no se va a descongelar todo Que más He comprado también Para hacer mañana Que mañana fiesta Chicas Unas lubinas Y medio kilo de gambas De estas Cocidas Este me ha costado 13,66 El pescado Que más Dos botas Chicas De tomate ida Mate ida Este ida Dos Este me ha costado A 1,13 Cada Cada uno Luego Un pack De tomate De estos También Que me gusta a mi hija Puede ser De estos Pack de 3 1 euro ¿Qué más? Por aquí Estas manzanitas Gordes Y un poco más Del filo 1,59 Mirad Cómo el aspecto Tiene 1,59 Mayonesa Que mañana voy a hacer En saladilla Chicas Ya os lo he dicho De esta Esta me ha costado 1,28 ¿Qué más? Estos dos pack de Chicos De coste oriental Para picar Los fines de semana Y todo eso Y cuando apetezca Vosotras Pues 1,25 2 botellas de cerveza Que he metido Una al congelador Para cenar Pues 2 botellas A 65 céntimos Cada una ¿Qué más? Estos zumitos De néctar De viña Esto me ha costado 1,15 Que le gusta a mi hija A la pequeña Se lleva al trabajo Y estos son de También de fruta Y de leche Estos zumitos Están muy buenos También Estos zumitos Es que me lo dijo Una suscriptora Me lo dijo Que los de Los zumitos de viña De Mercadona Están mejor Y más buenos Que Que los otros De Lidl y de Consum Y es verdad Estos me han costado Mejor calidad son Estos me han costado A ver si lo veo aquí A 1,15 también No A 87 Perdón 87 Muy baratitos Están los paquetes de zumos Que más Este pack De atún De 3 latas Mirad chicas El otro día Me dijeron Que por qué Compraba todas las semanas Pues mirad Es que somos 4 en casa Y no veis como comen Y entonces Todas las semanas Tengo que comprar comida Porque aquí se come muy bien Y se come mucho Y la verdad Que tengo aquí Todas las semanas Mirad todo lo que me gasto Todas las semanas Mirad mis gafas Chicas Es que no me las puedo Ni poner ya Esperarse Pues os dejo esto por aquí Voy a comprarme unas Bueno Que más El queso Este albino Dos paquetes Mirad chicas El queso este albino Está buenísimo Este queso se llama Murcia albino Este me ha costado 2,95 1 Y el otro 2,90 Ya esto Si los queréis hacer Un aperitidito Para cenar Los cortáis unos trocitos De jamón Y los ponéis unos trocitos De queso Vamos Y cenéis estupendamente Bueno Bueno seguimos Esta lejía Condensada Que la quiero para limpar La campana De mi cocina Y para fregar Los suelos De mi cocina Porque son blancos Los suelos Y llevan las rayas Así que se me ponen Entonces los voy a fregar Con lejía de esta A ver si se pone La raya blanca Y si no Tendré que comprar Productos de ese En mescabona Y échale a la raya Para que se me pongan blancas Bueno pues por aquí Vamos dejando Todo de la limpieza A ver si así Mi hija mayor Se anima a ayudarme A limpiar un poquito Porque la verdad Digo Le voy a comprar Productos que tenga Y que vea Para que vaya ella Haciendo algo también Lo que siempre me toca A mi limpiar Bueno Que más Esto es persimón Persimón Uno trece Mira que hermosos Uno trece Estas rojillas Están muy buenas Mira chicas Me he traído un paquete solo Pero muchas veces Me traigo dos ¿Eh? Estos están muy buenos Pues estas Valen noventa céntimos Nada chicas Y las cosas pequeñas Que he pedido Y ya está Y me he gastado En total Unos Ochenta euros Entre los productos De limpieza Y lo otro Me he gastado Ochenta euros Chicas Pues bueno Pues si os ha gustado Le dais al like Os escribí a mi canal De Montecachi Montecati Y me ponéis abajo En comentarios Si sabéis utilizar Los productos estos Que he comprado yo hoy Para el hogar Para limpiar Como los utilizáis vosotros O vosotras Bueno Adiós Y hasta la próxima ¡Gracias!